Creo que vivimos una época extraordinaria en Venezuela, de las que no se repiten y a las que hay que prestarle mucha atención y contarlas. Lo que sucede en Venezuela es nacional y también y sobre todo internacional. Es un conflicto en el cual siempre que uno lo piense tiene que cruzar las variables. No podés pensar solamente en clave del chavismo contra una derecha venezolana, sino que a estas alturas yo te diría que la principal línea de decisión sobre qué se va a hacer contra el proceso revolucionario viene de los Estados Unidos, de Colombia y se implementa en Venezuela. Y en el caso de Venezuela la oligarquía, los grandes empresarios, los partidos de derecha y las clases altas. Esto es lo que nos enfrentamos en lo macro del debate y en lo cotidiano de, por ejemplo, dónde está la oposición en Venezuela en los barrios de clases altas. Eso es muy gráfico. Y del otro lado el chavismo. El chavismo, los medios te dicen que es un gobierno, pero es mucho más que un gobierno y por eso es que se ha resistido todo lo que se ha resistido. Porque es centralmente una experiencia de organización, de concientización, de conformación de un sujeto histórico. ¿Qué dice la derecha? Si yo le saco la comida a la gente, la gente va a hacer saqueo o un estallido. Pero ¿qué pasa? Cuando esa gente está organizada, dice en vez de saquear vamos a encontrar soluciones colectivas, vamos a armar un mercado comunal, vamos a producir las tierras que podamos producir, vamos a articularnos con los sectores campesinos organizados para que traer la comida a precio justo. O sea, cuando todo eso funciona como una posibilidad de resistir con una mirada estratégica. O sea, en la forma en la cual se da una respuesta al ataque está también un desenlace diferente. Si se responde solo desde el gobierno del Estado o si se responde también con las comunidades organizadas. Ahí está la clave de Chávez en cómo pensar la política. Está el gobierno haciendo una cantidad de medidas económicas que tienen su traducción en lo inmediato en la gente, en su éxito o no, en que se aumentan los precios o no. En eso estamos en una plena pelea. Yo creo que lo que se está intentando hacer por parte de la dirección es un acuerdo con un sector empresariado para estabilizar la economía y dejar que baje un poco el agua, como imagen digo, en un momento donde la asfixia era muy alta. Si eso se logra, permite una estabilidad política en Venezuela, cosa que preocupa mucho a los sectores que quieren acelerar el desenlace y cosa que también para los empresarios es una tensión. Porque llegar a un acuerdo con el gobierno significa darle oxígeno político. Sabotearlo implica también un escenario de riesgo porque la derecha no ofrece mayor garantía más que un escenario de caos, revancha y una entrega al país a los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!